Bueno gente, tenemos aquí vídeo totalmente improvisado Y es que mis dos compañeros de equipo Daleson y Snoodyoo Se han encontrado en ladder Estaba yo viendo espectando a Daleson Y digo LOL Y cuando lo he visto digo Esto es para vídeo Esto es para vídeo Daleson está jugando una Control Mage La versión con Mediv y Alistraz Y tal, y las portales Vermis, una poción volcánica Y por lo que veo en Nudie está jugando Paladín Murlocs Así es que en principio Enfrentamiento favorable para El mago El empezar con el orador del sino Muy importante para parar todo eso Aunque bueno, ahora hace coste 1 Poza roca Ah mira, va a tirar hidrólogas Prefiero el poza roca para cuando pueda pegar al esbirro supongo Codida, no tardan en hacer los plays Que bueno Y además los dos altísimos de leyenda Han subido los dos muy pronto Están, fíjate Daleson 20 Snoody 97 Así es que Impresionante Supongo que aquí juegas Sin los dos poza roca ya ¿No? Quiere ese impacto Es lo que mejor te curva realmente Y ya si te juega el segundo orador del sino Con Nova Que lo tiene Y eso es Ya Casi seguro que va a ganar aquí Daleson Pues Dios Esto es muy 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 opresivo Pero bueno Lo que hay No tiene forma ya de lidiar Y Le resucita La hidróloga Eso es buenísimo La que genera más valor extra No es el coste 1 Que es lo importante Ah pues si era el coste 1 Pues entonces Bueno a ver Que la diferencia tampoco era muy grande Y tiene alestraza Tiene medir Nada Esto aparte se está haciendo con el control de la mesa Otro arma Lleva doble Hoja de refuerzo Supongo que será una versión sin campeón de Vera Plata Creo entender Vale Va a jugar dos veces poder de héroe Y se va a guardar la bendición de reyes Para Cuando pueda pegar en el próximo turno No No juega el otro coste 1 Lo quiero utilizar para rellenar más veces la mesa Nada Este enfrentamiento es demasiado bueno para el mago Pero es que encima Te has tenido Todo lo que necesita Has tenido Orador turno 2 Orador Nova turno 5 Es que esto ya Y es que luego con medir Portal No va a ganar la mesa Nunca en Nody Una putada la verdad Porque la partida no está igual En ningún momento Es que aquí puedes hacer Mediva Mesa vacía Perfectísimamente Te lo puedes permitir Totalmente Incluso si te da miedo el token Puedes tradearlo Por un posible tarim Me intercambia y punto Hostia Tyrion Eso está bastante bien Lo único que El problema es lo que viene ¿No? Que si Medip Que si El propio Medip Que si el arma Tampoco quieres gastar La rajavide Si te matan al Tyrion Que te lo van a matar O sea Por eso Por lo que se lo está Pensando tanto Es decir Puedes ponerle bendición De reyes Al piedra loma Y así gana Impacto directo Que es el peor caso Que se coma una polimorfia Oh mira Eso me viene bastante bien De hecho eso ya te cambian Los planes Probablemente lo quieras jugar ¿No? Eso Poder de héroe Si Si hace poder de héroe Es que lo piensa jugar Vamos Ah pues no Curioso A lo mejor intenta Combarlo al final En plan Juega al Ardemechón Y luego la bendición de reyes Aquí ya lo único Que tiene que tener miedo Es Nudie Es del fogonazo Que no se llevan muchas listas Pero Daleson Si no me equivoco Lleva uno De hecho creo No lo sé seguro Pero creo que la lista Que lleva Daleson Es la misma Que juega normalmente Es Nudie Así que pueda que Que lo tenga bastante En cuenta Jugando mucho En torno al Tarim Con mucho miedo Y respeto Bueno a ver Respeto el justo y necesario Draco primordial No lleva la muerte Pues ese Draco Le va a venir muy bien Pero que muy bien Para remontar la mesa Tres para el medir Pues no No lo quiere ahí Es decir No limpiaba el genzo Pero ya está Tanto miedo tiene De que te mate Todo a la cara Que curioso Me encantaría saber Lo que está pensando Es Nudie ahora mismo Se me va a preguntar Ah es que fíjate Ahora todo el daño Que entra No había gastado No había gastado ninguna bola De fuego Daleson Es que A ver Tampoco lo quiero distraer más Pero Así es que no le voy a discutir más Pero vamos Que limpiaba Esto Espérate Si tiene el ojo por ojo Soy tonto yo Claro Si es que le da igual El bloque Y le da igual Necesitar Claro Es que ahora El problema es que tiene Daleson Alestraza Y tiene el control De la mesa Cosa que no suele pasar Con freeze Yo creo que sí Que la línea Era Draco Porque limpiaba todo Menos el genzo O bueno El genzo podía limpiarlo Pero tragando daño Con el arma Pero claro Si es que de tal manera Si la partida se ha decidido Al principio No tiene nada más 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 Gracias por ver el video.